Amén. Amén. Quiero comentar esto, tenemos en la dicha para Cabo del Eterno de tener un catálogo muy grande ya, voy a mencionar, voy a poner nada más esta hojita, la primera hoja, de todos los videos que están, ya son más de 750 videos, bendito es Yahweh, no me estoy enorgulleciendo y quiero que quede filmado y grabado, porque tienen ustedes mucho material allá para recomendar a los amados ajín, tú que ya sabes Torah y si hay alguna duda puedes decirle ve este video o ve a la página, escucha este audio, miren, esta es una hoja, pero fíjense nada más la cantidad de hojas que hay, este es un, me dio mucho gusto porque yo le pedí a la que me sacara un, como un, digamos, un, hiciéramos un inventario, no, de lo que hay, pero miren nada más esto, es algo impresionante en cuanto el número de videos que hay, entonces tienes material para estudiar mucho, 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 hay cantidad de videos de todo tipo, aparte son los audios de la página Gozo y Paz, que lógico, son mucho más, pero aquí por ejemplo, no nada más están mis ministraciones, por ejemplo, aquí está la elaboración de un shofar, entonces quieres aprender cómo se hace un shofar, aquí está el video, o sea, no nada más son mis ministraciones, la obra del oaxacodes, confianza en el ojín, la parábola del buen samaritano, eso le dieron una fiesta si no mal recuerdo y aprendimos bastante todos, están los cinco libros de Moshe, entonces también están los recitales de la orquesta, etcétera, entonces puedes disponer de todo este material, gratis, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra del Eterno, algunas portadas las tratamos de hacer lo mejor posible para llamar la atención de cierto público, por así decirlo, que nos interesa llevar la bendita Torah a muchos, entonces todo ese material lo disponen absolutamente gratis, lo puedes bajar, copiar y regalar. Vamos al primer libro de Samuel, vamos al primer libro de Samuel ahí, aleluya. Y vamos a ver que los, recordamos que fue el arca, el arca fue, se llevaron el arca, ¿sí recuerdan? Sí, bueno, entonces en el capítulo 4, bueno aquí todavía, ok, y cabot en el capítulo 4, verso 21 y terminamos el capítulo 4. Entonces vamos a ir al capítulo 5 del primer libro de Samuel, capítulo 5 y en la medida de lo posible yo voy a ir interrumpiendo para ministrar, Omey. Cuando los filisteos capturaron el arca de Elohim, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Elohim, y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Y cuando el siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Yahweh, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Yahweh, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Entonces es el poder del arca. Ahora, por favor, pueden anotar esto que les voy a dictar. Bendito es el abacados. Por este pecado a los filisteos, le sobrevinieron tumores. Ahora, vas a seguir continuando, vas a seguir continuando, continúa, perdón, más bien. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón, no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Yahweh sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca del Elohim de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Ahora, estos tumores se dio con tumores, entonces lo que marca la historia a los estudiosos es que tuvieron problemas de tumores, y lo voy a decir tal cual, en el recto, anótenlo, en el recto, o sea, es que el Eterno, cuando Él quiere humillar a alguien y demostrarle que es un pecador, lo demuestra de una manera increíble para nosotros. Entonces, los tumores, sí, sí, sí. Algunos han dicho que si eran hemorroides, etcétera, y perdón que mencione esto, pero no se comete pecado. No, sino realmente tumores pueden haber sido hemorroides infectadas porque hubo una plaga de ratas en esa época. Entonces, ustedes pueden anotar eso, les va a servir. Entonces, una mordeduda de rata crea infección, pero el Eterno permitió que fueran los tumores en esa área del cuerpo, que es tan dolorosa, según cuentan muchos enfermos, pues yo como médico me doy cuenta cómo sufren los... Entonces, dice, y se agravó la mano de Yahweh sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Tremendo. ¿Sí? Ahora, sigue, por favor. Convocaron, pues, a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Elohim de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca del Elohim de Israel a Gad. Y pasaron allá el arca del Elohim de Israel. Ahora, ¿qué se refiere con príncipes? Son brujos, eran brujos. No te imaginas que era un príncipe así, decente. No, no, no. Consultaron a los brujos y a los adivinos. Y ellos, o sea, los brujos y los adivinos, les aconsejaron mandar cinco tumores de oro y cinco ratones de oro. Ahorita lo vamos a ver. Eso es por eso viene lo de la plaga. Ahora, entonces, en Asdod, en Gad y en Ecrón. Fue toda la peste esta, por así decirlo, que el Eterno permitió. En Gad, en Asdod, en Gad y en Ecrón. ¿Sí? ¿Van este anotando? ¿Sí? Aleluya. Entonces, aquí no es tanto que consultaran los príncipes. A ver, otra vez el 8. Convocaron, pues, a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Elohim de Israel? Y ellos respondieron, Pásese el arca del Elohim de Israel a Gad. Y pasaron allá el arca del Elohim de Israel. ¿Sigue? Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Yahweh estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces, donde llevaban el arca, tumores. ¿Sigue? Entonces enviaron el arca del Elohim a Ecrón. Y cuando el arca del Elohim vino a Ecrón, los ecronetas dieron voces diciendo, Han pasado a nosotros el arca del Elohim de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo, Enviad el arca del Elohim de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano del Elohim se había grabado allí. Aleluya. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía a los shamaín. Entonces, a donde llegaba el arca, mortandad. O bien, enfermedad. Ahora, el 6. Estuvo el arca de Yahweh en la tierra de los filisteos siete meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y a divinos, preguntaron, ¿Qué haremos del arca de Yahweh? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron, Si enviáis el arca del Elohim de Israel, no la enviáis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos, y conoceréis, ¿Por qué no se apartó de vosotros su mano? Y ellos dijeron, ¿Y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, Conforme al número de los príncipes de los filisteos, cinco tumores de oro, y cinco ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Ahí está la plaga de ratones, de ratas. ¿Sí? Entonces, a ver, no se trata de una clase de medicina, pero esos animales crean cantidad de infección, tienen mucha infección. ¿Sí, Gaj? Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis esplendor al Elohim de Israel. Quizá liberarás su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón, como los egipcios y faraón endurecieron su corazón? ¿Después que los había tratado así, no los dejaron ir y se fueron? Haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego dos vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Yahweh, y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa. Las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. Y observaréis, si sube por el camino de su tierra a Betsemes, él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando dos vacas que criaban, las uncieron al carro, y encerraron en casa sus becerros. Ahora, nada sucede por accidente, ¿verdad? Nosotros sabemos como Meshijín que no suceden las cosas por accidente, lo permite el Eterno. Si el diablo hace algo y a su hombre se le reprende, es con permiso del Eterno, ¿de acuerdo? Siga, por favor. Luego pusieron el arca de Yahweh sobre el carro, y la caja con los ratones de oro, y las figuras de sus tumores. Y las bajas se encaminaron por el camino de Betsemes, y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas, hasta el límite de Betsemes. Ahora, ¿por qué cinco ratones, o cinco tumores? Por las cinco ciudades, por las cinco ciudades de ellos. ¿Sí recuerdan las ciudades? Ahí tú lo tienes anotado en tus apuntes. Entonces, no es tanto el número por los cinco libros de Moshe, como dicen algunos. No, 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 tienen que haber eso, ellos que se van a estar preocupando por la Torah, o sí van a estar preocupando por la Torah. No, sino por las ciudades de ellos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, dice que las vacas no se desviaron ni a derecha ni a... Entonces, si las vacas hicieron eso, ¿cuánto más nosotros? ¿Qué observación tenemos aquí? Elohim, anótenlo, por favor, Elohim mandó el castigo. ¡Aleluya! Eso fue todo, no fue un accidente. Recordemos que estuvo siete meses en el arca afuera, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, aquí lo... ¿Por qué los cinco tumores de oro? ¿Por qué? Por las cinco ciudades. ¿Sí? Entonces, tomemos como enseñanza también lo de las vacas que no se desviaron ni a derecha ni a izquierda. Se siguieron derechito. ¡Aleluya! Bueno, ahora sigue. Y los de Betsemes llegaban el trigo en el valle y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Entonces, ¿estuvo bien esto que se hayan regocijado cuando vieron el arca? ¿Sigue? Y el carro vino al campamento de Josué de Betsemes y paró allí donde había una gran piedra y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Yahweh y los levitas bajaron el arca de Yahweh y la caja que estaba junto a ella en la cual estaban las joyas de oro y las pusieron sobre aquella gran piedra y los hombres de Betsemes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Yahweh en aquel día. Cuando vieron esto los cinco príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expresión a Yahweh. Por Asdod, uno. Ahí está. Ahí está entonces las cinco ciudades. ¿Sigue? Por Gaza, uno. Por Ascalón, uno. Por Gat, uno. Por Ecrón, uno. Tremendo. Porque a veces vemos, a pesar de que está aquí escrito lo que acabamos tú y yo de leer, muchos dan explicaciones que no tienen nada que ver. No, no tienen nada que ver. ¿Sigue? Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los cinco príncipes. Así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Yahweh está en el campo de Josué de Betsemes hasta hoy. Entonces Elohim hizo morir a los hombres de Betsemes porque habían mirado dentro del arca de Yahweh. Eso es muy importante. Fíjense cómo dice entonces en el 13 hilos de Betsemes se graban el trigo en el valle alzando los ojos vieron el arca y se recogieron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Betsemes y paró allí donde había una gran piedra y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Yahweh. El problema fue en el verso 19 léelo por favor Entonces Elohim hizo morir a los hombres de Betsemes porque habían mirado dentro del arca de Yahweh hizo morir del pueblo a 50.070 hombres y lloró el pueblo porque Yahweh lo había herido con tan gran mortandad. Entonces es que no eran levitas no les tocaba eso anótenlo por favor anóten esto estuvo bien lo de los holocaustos estuvo bien eso pero profanaron el al ver el interior del arca solo los levitas podían hacer eso solo los levitas ¿de acuerdo? Vamos por favor al libro de números en números vamos a números 4 números 4 verso 5 cuando tengan números 4 verso 5 me dicen a ver vamos a esperar que todos lo tengan quisiéramos tener pupitres así para que no te costara trabajo pero bueno lo importante es que sigamos aprendiendo así hemos aprendido tantos años 4 4 5 cuando haya de mudarse el campamento vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio entonces solamente los levitas a ver todos vamos a leer ese verso Amen Ahora vamos a entender por qué hubo tanta mortandad en el verso 15 Amén Ahora vamos a ver el verso 20 No entrarán para ver cuando cubran las cosas cada dos porque morirán A ver todos el 20 Amén Y es que muchos que no conocen entonces dicen bueno el eterno se portó muy duro no, no, no si él dio una orden una mitzvah un mandamiento hay que obedecerlo ¿de acuerdo? entonces solamente los levitas podían ver el interior del arca y demás todas las cosas Kadoshim porque si no la consecuencia era la muerte era la muerte recuerda que Shaul y eso vamos a llegar en su momento por ofrecer algo que no le correspondía entonces ahí vivimos su reprobación me estoy refiriendo al rey Shaul ahora vamos a continuar la lectura y dijeron los de Betsemes ¿quién podrá estar delante de Yahweh el Elohim Kadosh? ¿a quién subirá desde nosotros? y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiryat-Hiarim diciendo los filisteos han devuelto el arca de Yahweh descended pues y llevad a vosotros aleluya ahora anoten esto por favor les va a servir ellos quisieron ver si todo estaba en orden en el arca pues ellos quisieron ver si todo estaba en orden en el arca pero a ellos no les correspondía como un resumen digamos me dicen me dicen un homen aleluya ahora la enseñanza es esta es anoten así la enseñanza es para aprender la sumisión al Elohim de Israel quien es el Elohim del arca a ver no nada me dicen uno no nada más se trata de demostrar el eterno del amor directamente a él sino de lo que a él corresponde pondré un ejemplo muy torpe si tú quieres amado alguien dice este es el coche de mi papá si y alguien llega y dice me permites encenderlo darle una vuelta no es de mi papá es decir que no es su papá el carro pero es de su papá entonces por el amor que le tiene a su padre así cuida sus cosas no sé si me doy a entender cuánto más en algo divino para que se entienda cuánto más en algo divino que es el arca entonces es aprender la sumisión al Elohim de Israel quien es el Elohim del arca o sea es su arca aleluya y entonces mucha gente en las que Gilod a veces hace cosas que que no le no le imputan no le no le corresponden y entonces se meten en problemas bueno por ejemplo por ejemplo algo tan tan es muy común esto si alguien se manifiesta y no sabe cómo hacerle para para atar demonios en el nombre de Yeshua o su vida no está correcta ante el eterno y se pone a hacer eso puede acabar en una catástrofe no debe de ser así hay ejemplos en el libro de los hechos vamos al capítulo 7 por favor amén vinieron los de Kiriad Jiarim y llevaron el arca de Yagüe y la pusieron en casa de Abinadad situada en el collado y apartaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Yagüe desde el día que llegó el arca a Kiriad Jiarim pasaron muchos días 20 años y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Yagüe habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo si de todo vuestro corazón os volvéis a Yagüe quitad los dioses ajenos y a Starod entre vosotros y preparad vuestro corazón a Yagüe y solo a él y os librará de la mano de los filisteos eso es todo si dejamos de adorar Dios es falso el eterno entonces nos libra de nuestros enemigos bendito es él bendito a ver todos el 3 fuerte amen y hemos dicho que el dinero un coche que se idolatra etcétera todo eso no es que sea malo sino que es malo si se idolatra ahora se está poniendo muy difícil ya la situación a nivel mundial con la inseguridad cada día hay más asaltos más robos más secuestros más violencia en todos lados tenemos que buscar la protección del eterno todos los días no apartarnos de su bendito talit de acuerdo de Yahshua Mashiach sigue entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Estarot y sirvieron solo a Yagüe aleluya a ver todos el 4 amen sigue y Samuel dijo reunir a todo Israel en Mispa y yo oraré por vosotros a Yahweh en donde dijo que se reunieran todos ahora anoten esto en tiempo de los jueces los ancianos se reunieron ahí o allí para decidir el destino de Benjamín de la tribu de Benjamín y tú recuerdas si gustas anotarlo después de que esta tribu la tribu de Benjamín después de que esta tribu permitió el homicidio de la concubina de Levita ¿sí o men? ahora ponle jueces 19 verso 1 al 20 si tú ves el libro de los jueces ahí está toda esa historia tal vez ya tú lo leíste es muy seguro que ya lo hayas leído ahora lo que sí quiero a ver vamos a jueces 19 nada más tantito rápido jueces 19 y nuestro va a leer nada más el verso 1 y el verso 2 jueces 19 cuando lo tengan me dicen un homen el verso 1 y 2 nada más en aquellos días cuando no había rey en Israel hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín el cual había tomado para sí mujer concubina de Bailegen de Judá y su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre a Bailegen de Judá y estuvo allá durante cuatro meses bueno y después vamos a administrar esta historia ahora el verso el capítulo 20 el verso 1 entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunieron en la Tijilá como un solo hombre desde Dan hasta Beershevá y la tierra de Galad allá en Mishpa ahí está la palabra Mishpa ahora vamos por favor otra vez a primera de Samuel vamos para allá estamos en el capítulo 7 Aleluya y entonces dice 7.5 y Samuel dijo reunir a todo Israel en Mishpa y yo oraré por vosotros a Yahweh sigue y se reunieron en Mishpa y sacaron agua y la derramaron delante de Yahweh y ayunaron aquel día y dijeron allí contra Yahweh hemos pecado y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mishpa cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mishpa subieron los príncipes de los filisteos contra Israel y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos ahora nada más un dato pero quiero que lo anoten más tarde anoten así más tarde Shaul más tarde Shaul fue presentado a Israel como rey ahí mismo en Mishpa vamos a primera de Samuel 10 y en el 17 para que vayamos viendo varias cosas y ya vayamos armando más rápido el libro primero Samuel 10 17 cuando lo tengan me dicen un homen amados a ver después después Samuel convocó al pueblo delante de Yahweh en Mishpa a ver todos o men ahora anoten esto esto nos va a servir llegó a ser capital de Judá anótenlo llegó a ser capital de Judá después después de la destrucción de Jerusalén de Jerusalén por los babilonios sí anoten si anotaron todo pues llegó a ser capital de qué de Judá después de la destrucción de Jerusalén por los babilonios segunda de Reyes capítulo 25 anoten primero la cita vámonos despacito pero apúrate aleluya segunda de Reyes 25 del verso 23 al 25 y me dicen un homen cuando lo tengan por favor segunda de Reyes capítulo 25 verso 23 al 25 y oyeron todos los príncipes del ejército ellos y su gente que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Gedalías vinieron a él en Mispa Ismael hijo de Netanahías Yohanan hijo de Carea Seraías hijo de Taumet Netofatita y Hazanías hijo de un masacateo ellos con los suyos entonces Gedalías les hizo juramento a ellos y a los suyos y les dijo no temáis de ser siervos de los caldeos habitad en la tierra y servir al rey de Babilonia y os irá bien mas en el mes séptimo vino Ismael hijo de Netanahías hijo de Nisama de la estirpe real y con él diez varones e hirieron a Gedalías y murió y también a los de Judá y a los caldeos que estaban con él en Nisama ahí tienes entonces el dato ahora vamos otra vez a primer Samuel vamos para allá bueno ayunaron dice el verso ¿tienen el 7-7? sí a ver por favor cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mispah subieron los príncipes de los filisteos contra Israel y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel no ceses de clamar por nosotros a Yahweh nuestro Elohim para que nos guarde de la mano de los filisteos y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Yahweh y clamó Samuel a Yahweh por Israel y Yahweh le oyó aleluya es muy importante entonces mantenerse en que Dushach lógico él era un profeta y fue ungido de una manera especial por el eterno sigue y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel mas Yahweh tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel y saliendo los hijos de Israel de Mispah siguieron a los filisteos hiriéndolos hasta abajo de Betcar tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mispah y Zen y le puso por nombre Ebeneser diciendo hasta aquí nos ayudó Yahweh Ebeneser entonces anoten Ebeneser piedra de la ayuda de Elohim piedra de la ayuda de Elohim muchos pueden tener su tanaga a lo mejor algo así como piedra de ayuda o piedra de sí algo así pero en sí es piedra de la ayuda de Elohim siga así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel y la mano de Yahweh estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel aleluya y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Ecrón hasta Gad e Israel libró su territorio de mano de los filisteos y hubo Shalom entre Israel y el Amorreo y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió y todos los años iba y daba vuelta a Betel a Gilgal y a Mispa y juzgaba a Israel en todos estos lugares después volvía a Ramá porque ahí estaba su casa y ahí juzgaba a Israel y edificó allí un altar a Yahweh aleluya ahora vamos hacia el capítulo 8 Aconteció que habiendo Samuel envejecido puso a sus hijos por jueces sobre Israel y el nombre de su hijo primogénito fue Joel y el nombre del segundo Abías y eran jueces en Berseba hasta ahí nada más vamos a ver Deuteronomio vamos para allá atrasito Deuteronomio capítulo 17 Deuteronomio 17 verso 14 y 15 esto ya lo leímos pero es importante por lo que después vamos a ministrar Deuteronomio 17 verso 14 y 15 cuando lo tengas me dicen un homen homenaj cuando hayas entrado en la tierra que Yahweh tu logim te da y tomes posesión de ella y la habites y digas pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Yahweh tu logim me escogiere de entre tus ajín pondrás rey sobre ti no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu aj aleluya eso ya lo habíamos leído a ver entonces volvemos a premia de Samuel ya con esas bases premia de Samuel capítulo 8 sigue pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre antes se volvieron tras la avaricia dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho tremendo 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 esto sigue entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos por tanto constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron danos un rey que nos juzgue y Samuel oró a Yahweh y dijo Yahweh a Samuel oye la voz del pueblo en todo lo que te digan porque no te han desechado a ti sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos tremendo verdad tremendo esto conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos así hacen también contigo ahora vamos a escribir esto sobre Joel y Abías Joel y Abías para que te queden tus apuntes y te acuerdes mejor uno hijos de Samuel Samuel hijos de Samuel dos eran deshonestos tres aceptaban sobornos y por lo tanto pervertían la justicia digamos un resumen del verso tres y pervertían la justicia es decir permitiendo el derecho pervertiendo la justicia de acuerdo ahora déjenme ver por favor una cita que quiero compartirles para ver perfecto bueno vamos a seguir la lectura y después les ministro otras cositas sigan ahora pues oye su voz mas protesta solamente contra ellos y muéstrales como les tratará el rey que reinará sobre ellos y refirió Samuel todas las palabras de Yahweh al pueblo que le había pedido rey dijo pues así hará el rey que reinará sobre vosotros tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de caballo para que corran delante de su carro y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas los pondrá a sí mismo a quedar en sus campos y siguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras cocineras y amasadoras asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras de vuestras viñas y de vuestros olivares y los dará a sus siervos diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos tomará vuestros siervos y vuestras siervas vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos y con ellos hará sus obras diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido mas Yahweh no responderá en aquel día tremendo esto fue algo muy 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 catastrófico sigue ah pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo no sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Yahweh y Yahweh dijo a Samuel oye su voz y pon rey sobre ellos entonces dijo Samuel a los varones de Israel idos cada uno a vuestra ciudad ahora vamos a ver algunas citas vamos a ver segunda de Samuel vamos para allá segunda de Samuel 15 1 pero antes de ir a la cita anota esto por favor tendrían rey pero lamentando ese impulso pueden anotarlo por favor tendrían rey pero lamentando ese impulso bueno entonces vamos a segundo de Samuel 15 1 y ya cuando lleguemos ahí vamos a comprender mejor cuando tengan segunda de Samuel 15 1 me dicen un omen omena aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él bueno nada más hasta ahí vamos a poner pero ya entonces es el hijo del rey Dawid ya también con ciertos derechos pero también aprovechándose vamos a 1 reyes vamos para allá 1 reyes 12 1 reyes 12 del verso 12 al 15 si tienen 1 reyes 12 del verso 12 al 15 al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam según el rey lo había mandado diciendo volved a mí al tercer día y el rey respondió al pueblo duramente dejando el consejo que los ancianos le habían dado y les habló conforme al consejo de los jóvenes diciendo mi padre agravó vuestro yugo pero yo añadiré a vuestro yugo mi padre los castigó con azotes mas yo os castigaré con escorpiones y no yo el rey al pueblo porque era designio de Yahweh para confirmar la palabra que Yahweh había hablado por medio de Aías y Lonita a Jeroboam hijo de Nabal entonces eran bárbaros también vamos a hay 1 reyes en el capítulo 21 en el verso 7 aquí ya vamos a estar más adelantados algo sí y su mujer Jezabel le dijo eres tú ahora rey sobre Israel levántate y come y alégrate yo te daré la viña de Nabal de Jezreel entonces un mandilón perdóname la expresión pero ya le está mandando aquí sí la mujer entonces iban de mal en peor ahora déjenme ver esta cita de bueno el rey anótenlo el rey Benjamita bien parecido bien parecido de Gaba anótenlo así está a 5 kilómetros o estaba a 5 kilómetros de Jerusalén puedo continuar su padre Cis de cierta influencia bueno entonces vamos a primera de Samuel 9-1 Jumen había un varón de Benjamín hombre valeroso el cual se llamaba Cis hijo de Abiel hijo de Ceror hijo de Becorat hijo de Afía hijo de un Benjamita y tenía él un hijo que se llamaba Saúl joven y hermoso entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él de hombros arriba sobrepasaba cualquiera del pueblo entonces bueno aquí está claro que era bien parecido etcétera 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 pero vamos el eterno permitió todo esto para que el pueblo se dejara influenciar por todo ese atractivo del rey esto es muy importante sigue y se habían perdido las asnas de Cis padre de Saúl por lo que dijo Cis a Saúl su hijo toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas y él pasó el monte de Efraín y de ahí a la tierra de Salisa y no las hallaron pasaron luego por la tierra de Salim y tampoco después pasaron por la tierra del Enjamín y no las encontraron cuando vinieron a la tierra cuando vinieron a la tierra de Suf Saúl dijo a su criado que tenía consigo ven volvámonos porque quizá mi padre abandonada la preocupación por las asnas estará conojado por nosotros él le respondió he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de los Jim que es hombre insigne todo lo que él dice acontece sin falta vamos pues allá quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino respondió Saúl a su criado vamos ahora pero que llevaremos al varón porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de los Jim que tenemos entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un ciclo de plata esto daré al varón de los Jim para que nos declare nuestro camino antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a los Jim decía así venir y vamos al vidente a ver ahí vamos a detener un instantito porque se confunde muchas veces como si fuera un brujo o algo así a ver en el verso 5 dice cuando vinieron a la tierra de Suf Suf ponle en el norte Suf es en el norte de Efraín que era en el norte de Efraín era el lugar del hogar de Samuel pero nosotros vamos sabemos que no es que fuera un vidente así como lo piensa la gente en el mundo sino un profeta de acuerdo si sigue un poquito ahorita ministro antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a los Jim decía así venir y vamos al vidente porque al que hoy se llama profeta entonces se le llamaba vidente dijo entonces Saúl a su criado dices bien anda vamos y fueron a la ciudad donde estaba el varón de los Jim y cuando subían por la cuesta de la ciudad hallaron unas doncellas que salían por agua a las cuales dijeron está en este lugar el vidente ellas respondiendo les dijeron si él o allí delante de ti date prisa pues porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto cuando entréis en la ciudad le encontraréis luego antes que suba al lugar alto a comer pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado por cuanto él es el que bendice el sacrificio después de esto comen los convidados subid pues ahora porque ahora le hallaréis ellos entonces subieron a la ciudad y cuando estuvieron en medio de ella de aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto y un día antes que Saúl viniese Yahweh había revelado al oído de Samuel diciendo mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí ahora para aclarar un poquito más lo del vidente vamos a vamos a primer en Samuel 3.20 ahí atrasito y verán que no no está tal como vidente aunque se les llamaba así pero sabían que eran profeta de acuerdo también Samuel 3.20 cuando lo tengan me dicen un homen si lo tienen ya y todo Israel desde Dan hasta Beershevá conoció que Samuel era fil profeta de Yahweh así está más claro de acuerdo si homen sigue y luego que Samuel vio a Saúl Yahweh le dijo he aquí este es el varón del cual te hablé este gobernará mi pueblo verso 18 del capítulo 9 homen acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta le dijo te ruego que me enseñes donde está la casa del vidente y Samuel respondió a Saúl diciendo yo soy el vidente sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón y de las aslas que se te perdieron ya hace tres días pierde cuidado de ellas porque se han hallado más para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel sino para ti y para toda la casa de tu padre Saúl respondió y dijo no soy yo hijo de Benjamín de la más pequeña de las tribus de Israel y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín ¿por qué pues me has dicho cosas semejantes? entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados que eran unos 30 hombres y dijo Samuel al cocinero trae acá la porción que te di la cual te dije que guardas esa parte entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl y Samuel dijo he aquí lo que estaba reservado ponlo delante de ti y come porque para esta ocasión se te guardó cuando dije yo he convidado al pueblo y Saúl comió aquel día con Samuel y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad él habló con Saúl en el terrado al otro día madrugaron y al despuntar el alba Samuel llamó a Saúl que estaba en el terrado y dijo levántate para que te despida luego se levantó Saúl y salieron ambos él y Samuel y descendiendo ellos al extremo de la ciudad dijo Samuel a Saúl di al criado que se adelante y se adelantó el criado mas espera tú un poco para que te declare la palabra del ojín aleluya entonces siempre hay que esperar un poco para escuchar la palabra del abacados ahora en este en este en este capítulo entendemos que Saúl todavía era humilde entonces anoten esto en este capítulo nueve entendemos que Saúl todavía era humilde porque todavía era humilde me dicen cuando terminen y ponle ahí capítulo nueve verso veintiuno o sea el verso veintiuno perdón verso veintiuno si entonces todavía era humilde entonces mucha gente después va obteniendo puestos y demás etcétera y entonces el orgullo sale entonces a ver nuestro va a leer el verso veintiuno y entonces ahí se demuestra que era humilde en ese entonces si Saúl respondió y dijo no soy yo hijo de Benjamín de la más pequeña de las tribus de Israel y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín porque pues me has dicho cosa semejante ahora vamos con el capítulo diez nada más el verso uno amen tomando entonces Samuel una redoma de aceite la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo no te ha ungido Yahweh por príncipe sobre su pueblo Israel ahora siempre se ungía con un shofar un shofar pequeño vamos a Éxodo vamos por favor para allá Éxodo porque me han preguntado mucho que es ungir entonces vamos a dar la respuesta según la bendita Torah Shemot Éxodo capítulo treinta verso veintitrés al treinta y tres Éxodo treinta veintitrés al treinta y tres ¿lo tienen amados? ¿cuántos hay acá? aleluya omen tomarás especias finas de mirra excelente quinientos ciclos y de canela aromática la mitad esto es doscientos cincuenta de cálamo aromático doscientos cincuenta de casi a quinientos según el ciclo de Mishkan y de aceite de olivas unjim y harás de ello el aceite de la K2 unción superior ungüento según el arte del perfumador será el aceite de la unción K2 con él unjirás el Mishkan de reunión el arca del testimonio la mesa con todos sus utensilios la menorá con todos sus utensilios el altar el incienso ahora está aquí entonces cuando nosotros por ejemplo compramos una computadora para el servicio de la obra entonces los ancianos vienen conmigo a la oficina ya se compró la computadora etcétera o algo para el sonido para Jalel etcétera y entonces yo hago una oración y entonces tomo un poquito de aceite es algo simbólico y lo pongo en el aparato que se haya comprado y digo Abba ese aparato queda apartado para el servicio de esta Kihila es decir para el servicio tuyo en primer lugar para exaltar tu nombre o que se dé a conocer la bendita Torah en donde tú quieras etcétera ya queda entonces es lícito aunque no es un aceite como ese tiempo pero es lícito o sea es bueno es aceptable pues según la Torah que hagamos eso con lo que se compra aquí está que se derrama con él unjirás el Mishkan 26 de reunión el arca del testimonio la mesa con todos sus utensilios la menorá con todos sus utensilios el altar del incienso el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base y no son personas son cosas físicas ¿de acuerdo? ¿sí? entonces ahora todo lo que tú compres para tu casa todo apártalo úngelo apártalo todo 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 porque tú comes kosher etcétera tú estás apartado aleluya háganlo así van a tener más bendición van a ver qué bonito es de hecho es una mitzvá debemos de apartar todo para el eterno sigue hasta el 33 así los apartarás y serás y serán cosas kadoshim todo lo que tocar en ellos serán apartado ungirás también a Arón y a sus hijos y los apartarás para que sean mis cuanín y hablarás a los hijos de Israel diciendo este será mi aceite de la kadosh unción por vuestras generaciones sobre carne de hombre no será derramado ni haréis otro semejante conforme a su composición kadosh es y por kadosh lo tendréis vosotros cualquiera que compusiera un huento semejante y que pusiera de él sobre extraño será cortado entre su pueblo ahora vamos a hacer varias aclaraciones en el verso 29 así lo apartarás y serán cosas muy kadosh todo lo que tocare en ellos será consagrado apartado entonces es otra cita donde yo me baso para decir abacadosh yo quiero servirte con todo mi corazón mi alma mi mente mi ser que todo lo que yo toque sea bendito o sea que todo lo que yo toque quede apartado para ti de acuerdo cuanto más cuando oramos por un ajo o un ajot bendito es el eterno entonces ahora y hablarás a los hijos de Israel el 31 diciendo este será mi aceite de la kadoshunción por vuestras generaciones sobre carne de hombre no será derramado ni haréis otro semejante conforme a su composición kadosh es y por kadosh lo tendréis vosotros cualquiera que compusiera un huento semejante que pusiera de él sobre extraño será cortado entre el pueblo entonces en este caso era solamente para los objetos como tal pero en el caso que estamos viendo del capítulo 10 verso 1 de la unción con aceite ahí no es un aceite no es el aceite de la santa unción para que se entienda así para los nuevecitos de la kadoshunción es aceite de olivo extra virgen totalmente apartado para el servicio de Yahweh entonces anoten esto les va a servir ungir con aceite significa separación de una persona u objeto para el servicio a Elohim si a ver lean lo que acaban de anotar por favor amen ahora esto que voy a decir también es muy importante anótenlo con letra un poquito más grande también iba acompañado de la presencia y poder del Ruajacodis es que es mucho simbolismo tiene mucho mucha profundidad ungir con aceite de acuerdo ahora vean nada más anoten Dime Samuel 10 verso 6 Dime Samuel 10 verso 6 si lo tienen a ver entonces el Ruajacodis de Yahweh vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre entonces es presencia y poder del Ruajacodis ahora vamos hacia el verso 10 amén y cuando llegaron allá al collado era aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él y el Ruajacodis de Elohim vino sobre él con poder y profetizó entre ellos entonces la presencia del poder del Ruajacodis por la unción con el aceite ahora vamos a seguir leyendo y también esto otras cosas sigue hoy después que te hayas apartado de mí es el verso 2 está leyendo el verso 2 sigue hoy después que te hayas apartado de mí hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín en Celsa los cuales te dirán las asnas que habías ido a buscar se han hallado tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros diciendo ¿qué haré acerca de mi hijo? y luego que de ahí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Elohim en Betel llevando uno tres cabritos otro tres tortas de pan y el tercero una vasija de vino los cuales luego que te hayan saludado te darán dos panes los cuales tomarás de mano de ellos después de esto llegarás al collado de Elohim donde está la guarnición de los filisteos y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto y delante de ellos Salterio Pandero Plauta y Arpa y ellos profetizando entonces el roja Codes de Yahweh vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre y cuando te hayan sucedido estas señales haz lo que te viniera a la mano porque Elohim está contigo luego bajarás de mí a Gilgal entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de Shalom espera siete días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer entonces ahí estaba dando una orden el profeta espera siete días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer es muy importante eso ahora muchos afirman que Shaul ahorita lo van a anotar muchos afirman que Shaul se volvió espiritual no entonces anótenlo tal cual les va a servir porque eso es un mucha confusión muchos afirman que Shaul se volvió espiritual la respuesta es no si ahora porque si decíamos que era humilde pero es que aquí ya empezaba un poco de orgullo el Ruaj HaKodes anótenlo el Ruaj HaKodes capacitaría a Shaul no es que se volvió profeta no el Ruaj HaKodes capacitaría a Shaul porque era carente de experiencia y educación para asumir la responsabilidad de rey ¿de acuerdo? o sea porque si se hubiera vuelto espiritual no hubiera desobedecido y él desobedeció entonces la conclusión es esa cuando se volvió espiritual no simplemente el Ruaj HaKodes al momento que los otros estaban profetizando el Ruaj HaKodes empezó a prepararlo para la realeza por así decirlo si se entendió ¿verdad? bueno ahora es que era de la misma manera en los jueces vamos a jueces vamos a jueces 6 vamos a jueces 6 vamos para allá entonces si quiero hacer mucho énfasis en ello jueces 6 verso 34 cuando tengan jueces 6 verso 34 me dicen un homen homenar entonces el Ruaj HaKodes de Yahweh vino sobre Gedeón y cuando ese tocó el shofar los aviseritas se reunieron con él entonces el hecho de que venga el Ruaj HaKodes hacia una persona no necesita necesariamente volverse muy espiritual o tener los dones del Ruaj HaKodes no en este caso para el rey para el rey ya si Shaul era capacitarlo para rey ahora vamos a jueces 11 verso 29 vamos a jueces 11 verso 29 vamos para allá homen cuando lo tengan me dicen un homen vamonos despacito 11 29 homen y el Ruaj HaKodes de Yahweh vino sobre Jefté y pasó por la Gada y Manasés y de ahí pasó a Mispa de Galad y de Mispa de Galad pasó a los hijos de Amón entonces la conclusión es esta cuando se dice y vino el Ruaj HaKodes sobre tal persona sobre tal personaje de la Tanaj no es tanto que sea ungido de una manera especial no se refiere siempre a eso sino a la capacitación para la guerra para el matrimonio para todo aleluya vamos a jueces 13 van anotando las citas jueces 13 verso 25 homen y el Ruaj HaKodes de Yahweh comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Zora y Estahol es que tuvo mucha fuerza tuvo mucha fuerza pero no se volvió espiritual en el caso de lo voy a decir en su nombre Sansón si me doy si me doy a entender o sea no quiere decir que se haya vuelto espiritual en el caso de Samuén o en el caso de Sansón vamos a a jueces 14 verso 6 homen y el Ruaj HaKodes de Yahweh vino sobre Sansón quien despedazó a León como quien despedaza a un cabrito sin tener nada en su mano y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho entonces la fuerza no la espiritualidad ¿queda claro? si ahora vamos a otra vez a primera de Samuel vamos para allá vamos a ir un poquito adelantito al capítulo 16 y aquí ya es la separación el capítulo es capítulo 16 verso 14 homen el Ruaj HaKodes de Yahweh se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Yahweh que no no se volvió espiritual y no se dejó capacitar en la obediencia ni en nada vamos a ir a primera de Samuel 18 verso 12 vayan anotando las citas por favor homen mas aún estaba temeroso de David por cuanto Yahweh estaba con él y se había apartado de Saúl y entonces en el caso del rey David bueno ya vamos a hablar en su momento él fue un ungido especial ahora quiero llevarlos a al capítulo 28 ahí el primer Samuel capítulo 28 vayan anotando todas las citas el 15 y el 16 el primer de Samuel 28 15 y 16 homenaje y Samuel dijo a Saúl ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? y Saúl respondió estoy muy angustiado pues los filisteos pelean contra mí y el ojim se ha apartado de mí y no me responde más ni por medio de profetas ni por sueños por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer entonces Samuel dijo ¿y para qué me preguntas a mí si Yahweh se ha apartado de ti y es tu enemigo? ahora recuerdan ustedes lo de la divina y todo aquello entonces esto contradice o sea contradice lo que piensan algunos que se volvió muy espiritual porque el ruajacodis vino sobre Saúl no sobre el rey Saúl anoten esto estos versos o sea 28 verso 15 y 16 recuerda es el capítulo de la divina entonces estos versos contradicen que Shaúl se volviera espiritual ¿de acuerdo? esto es muy importante ahora vamos otra vez a primera de Samuel allá en el capítulo en el capítulo 10 vamos para allá capítulo 10 entonces se le dijo espera 7 días nos quedamos en el verso 8 ¿de acuerdo? si tienen primera de Samuel 10 del verso 9 en adelante amén aconteció luego que al volver en la espalda para apartarse de Samuel le mudó el ojim su corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día y cuando llegaron allá al collado era aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él y el ruajacodis del ojim vino sobre él con poder y profetizó entre ellos y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas el pueblo decía el uno al otro ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? y alguno de ellos y alguno de ahí respondió diciendo ¿y quién es el padre de ellos? por esta causa se hizo proverbio también Saúl entre los profetas y cesó de profetizar y llegó al lugar alto y un tío de Saúl dijo a él y a su criado ¿a dónde fuisteis? y él respondió a buscar las asnas y como vimos que no parecían fuimos a Samuel hasta ahí nada más ahora quiero vamos a aclarar esto porque si no entonces pareciera que me estuviera contradiciendo no 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 anoten esto Saúl o sea el rey Saúl nunca fue profeta como número uno ahora nunca fue profeta número dos ¿puedo continuar? donde dice ¿Saúl también entre los profetas? cuando está esa pregunta ¿Saúl también entre los profetas? en el en el verso en el verso 11 esto es como si tú le pusieras yo le pongo así mis apuntes para entender mejor es igual a que profetizó entre ellos profetizó entre ellos y si quieres ponerle otro igual actuó como un profeta entre ellos ¿de acuerdo? sí ahorita va a quedar un poquito más claro bueno sigue dijo el tío dijo el tío de Saúl yo te ruego que me declares ¿qué os? dijo Samuel y Saúl respondió a su tío nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado no le descubrió nada después Samuel convocó al pueblo delante de Yahweh en Mispah y dijo a los hijos de Israel así ha dicho Yahweh el Elohim de Israel yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Elohim que os guarde de todas vuestras aflicciones y angustias y habéis dicho no sino pon rey sobre nosotros ahora pues presentaos delante de Yahweh por vuestras tribus y por vuestros millares y haciendo a Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel fue tomada la tribu de Benjamín e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias y fue tomada la familia de Matri y de ella fue tomado Saúl hijo de Cis y le buscaron pero no fue hallado preguntaron pues otra vez a Yahweh si aún no había venido allí aquel varón y respondió Yahweh es aquí que él está escondido entre el bagaje ahora vamos a ir aclarando esto era como el era un método de eliminación o sea para ir buscando quién iba a ser anótenlo así es el método de eliminación si entonces donde dice el verso 19 en la segunda parte ahora pues presentados delante de Yahweh por vuestras tribus y por vuestros millares entonces se trataba de una elección el método de eliminación ahora donde dice en el verso 21 al final y le buscaron pero no fue hallado es que todavía en ese tiempo Saúl era humilde anótalo tal cual era todavía humilde de acuerdo si entonces le buscaron pero no fue hallado verso 22 preguntaron pues otra vez a Yahweh si aún no había venido allí aquel varón y respondió Yahweh es aquí que él está escondido entre el bagaje ahí está sigue entonces corrieron y lo trajeron de allí y puesto en medio del pueblo desde los hombros arriba era más alto que todo el pueblo y Samuel dijo a todo el pueblo habéis visto al que ha elegido Yahweh que no hay semejante a él en todo el pueblo entonces el pueblo clamó con alegría diciendo viva el rey Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro el cual guardó delante de Yahweh y envió Samuel a todo el pueblo cada uno a su casa Saúl también se fue a su casa en Gabá y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones el ojín había tocado pero algunos perversos dijeron ¿cómo nos ha de salvar este? y le tuvieron en poco y no le trajeron presente mas él disimuló siempre va a ser lo mismo ¿verdad? ¿cómo ves? es decir que el eterno permitió eso pues el eterno permitió eso ahora vamos a Bereshit ¿cómo nos va a salvar este? ¿a poco este es Roy? ¿a poco este es Aken? ¿a poco este es líder de Galel? ¿a poco este es muy bueno para transmitir? ¿soy mejor yo? etcétera etcétera siempre va a ser lo mismo bueno bueno vamos a Bereshit amados vamos a Bereshit Bereshit 49 el eterno permitió que fuera un Benjamita pero ya estaba profetizado que tendría que venir de la tribu de Judá ¿sí? Bereshit 49 10 dice Amen no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo ya él se congregarán los pueblos Amen entonces finalizamos Elohim permitió que fuera un Benjamita por la insistencia necia del pueblo ¿a poco este es el líder de danza? ni sabe danzar tiene dos pies izquierdos ¿a poco este es la la líder de danza yo danzo mejor ¿cómo no se le ocurrió al roe ponerme a mí? etcétera 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 no digo que todos pero siempre va a haber comentarios como el que estábamos viendo aquí al final con esto termino 1 Samuel 10 verso 27 cuando lo tengan me dicen no no men pero algunos perversos si perversos dijeron ¿cómo no sabes salvar este? y le tuvieron en poco no estarían celosos envidiosos a lo mejor eran medios feos porque porque Shaul aquí dice que que estaba era de buen porte etcétera y le tuvieron en poco y no le trajeron presentes más él disimuló todavía era humilde bendito es el abacados que el eterno nos dé más para poder seguir aprendiendo más de su bendita Torah de su bendita Tanaj amados que el eterno les bendiga y les guarde que bueno que se conectaron si el eterno lo permite nos veremos en Shabbat ese Shabbat voy a hablar sobre Ahabá el amor y tú dirás bueno pero si venimos hablando viene usted hablando de Ruajacodis vamos a entender mejor este tema así bien bien entrelazadito con los temas de Ruajacodis Ahabá que el eterno te bendiga y te guarde y nos vemos en Shabbat si el eterno lo permite Shalom Leitraot Aleluya de Ruajacodis de Ruajacodis de Ruajacodis